Bueno Gaby, la verdad que la racha matemática, anímica, futbolística, porque me parece que el otro día también mostraron ser más que rival y inclusive cuando el partido estaba 1-0 abajo, daba la sensación que le iban a dar vuelta, están con la flechita para arriba, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Sí, estamos conformes con el rendimiento de estos partidos, entusiasmados como todo, pero bueno, también tenemos que aprender de lo que nos pasó el semestre pasado, donde en este momento también íbamos de la misma manera y tuvimos algún bajón, bueno, hay que estar precavido con esa situación, no nos tiene que volver a pasar, ahora tenemos un partido muy difícil con un equipo que siempre es duro para cualquier rival, que se abroquela bien atrás, que tiene jugadores para en la contra desequilibrar, así que tenemos que estar atentos y obviamente imponernos con nuestra gente en nuestra cancha. ¿Qué cosas crees que recuperaron, si es que habían perdido cosas en esa mala racha o en esa etapa negativa? A ver, yo no sé si es recuperar o qué, creo que todos los equipos van mutando en todos los torneos, como los jugadores, es muy difícil mantener una misma línea todo un torneo por millones de motivos. Me parece que en este momento estamos sintiéndonos con una madurez importante para no desesperarnos en los partidos, entender que la ansiedad no te lleva a ganar un partido, sino que te puede desordenar y ese desorden te puede hacer perder un partido, por eso quizás en los segundos tiempos venimos teniendo muy buenos momentos de fútbol y quizás alguna diferencia. Creo que también lo tenemos que usar como ejemplo porque, a ver, cuando vos te desesperás por ganar un partido, por hacer un gol mucho antes del final, te puede llevar a alguna situación que después te va a costar solucionar. Así que, obviamente, estar siempre con la intensidad que nos pide Mario, con el orden que nos pide Mario y preparado para solucionar cualquier problema que se presenta en el partido. Gaby, da la sensación que cuando juegan contra pares de ustedes, digo, que se armaron para lo mismo y que la intención es pelear arriba, aparecen los mejores rendimientos. ¿Puede ser que esto pase y que cueste más con equipos que se armaron para otra cosa? Sí, siempre. A ver, está claro que nos pasó así todo el torneo. También puede ser la manera de jugar de esos equipos que te lleva a ir de igual por igual, que quizás los partidos como puede ser que se nos presente con Bronde a Drogué, donde no tienen la misma ambición que cualquiera de los otros ejemplos que vos me daba. Y bueno, vos ahí tenés que hacer un desgaste superior sin perder ese orden que puede hacer que en una jugada vos pierdas el partido. Pero creo que a cualquiera de todos esos equipos que pelean el torneo, siempre jugar con uno de igual a igual lo sienta más cómodo. Bueno, ahora no es importante la comodidad, sino ir sorteando cada final que se nos presenta. Gabriel, recién en el inicio de la charla hablabas de aprender de los malos momentos también, sacar experiencia de eso. Sin duda que el primer partido con Bronde a Drogué no fue bueno. Recién me parece que marcabas algunos tips que hay que tener en cuenta, ¿no?, para el partido del sábado. Sí, siempre. A ver, son partidos muy diferentes. No es lo mismo ir a jugar a la cancha de Bronde a Drogué que Bronde a Drogué tenga que venir a jugar a Quilmes. No era la misma la situación. Creo que también en ese partido hubo algunas situaciones extra futbolísticas que influyeron mucho. Pero sí, coincido y repito que esas cosas que vivimos nos tienen que servir. Le tenemos que sacar algo positivo a esa derrota, por ejemplo, como la de Bronde a Drogué. Tenemos que no volver a repetir esa historia. A ver, si bien es muy diferente este partido, nosotros tenemos que imponernos, tenemos que hacer saber en cada jugada lo que nos estamos jugando, lo que nosotros buscamos, lo que soñamos. Así que creo que lo vamos a hacer. Está bien, la semana se prueban distintas cosas y se aprobaste inclusive en otra posición a vos, se te ha aprobado en otra posición a vos, que ya jugaste, ¿no? Sí, sí. Creo que la gran mayoría de los jugadores podemos hacer o desempeñarnos en más de una posición. Siempre todos los que podamos colaborar con el equipo lo vamos a hacer, absolutamente todos. Y este es un equipo con mucha predisposición. ¿Cuántas características te cambia? ¿Por un momento más adelantado en la cancha o no? Sí, sí. A ver, cambia. Siempre que se modifica un jugador, una posición, cambia la característica, pero no quiere decir que cada uno con sus características. El técnico sabe las características que tenemos todos, nos conoce bien y sabe lo que podemos dar. Él elegirá lo que crea mejor para jugar este partido. Lo mencionaste la semana pasada. Hay una solidez. Y yo te había marcado, hay una solidez defensiva. Y vos también me corregiste. Una solidez como equipo, porque todos defendemos y todos atacamos. Y me parece que el otro día hasta se potenció esto, ¿no? Porque perdían el partido injustamente, pero de la cabeza tuvieron la capacidad para, desde lo futbolístico, darlo vuelta. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y yo creo que fuimos muy superiores no solo de lo futbolístico, de lo actitudinal, desde la concentración. No sé, ahora me sale el ejemplo de que cuando terminó el partido lo hablé muy corto en el vettorio con Tommy Sandoval, porque además del gol, ellos volvieron a sacar del medio. Y Tommy, a ver, con el ahogo que te genera hacer un gol, volver, la adrenalina esa, salió desesperado a presionar y presionó a dos, tres defensores rivales. Y esas cuestiones son las que hacen que después un defensor se luzca recuperando una pelota, pero la realidad es que el 80-90% del mérito de esa jugada es de un delantero. Que ahora tengo el ejemplo de Tommy porque me acordé, pero que lo hacen la gran mayoría de nuestros compañeros, todos nuestros compañeros. Así que, nada, nosotros estamos muy contentos por eso. Gaby, así como en otro momento no había que mirar la tabla, ¿ahora tampoco hay que mirarla, hay que ir partido tras partido? Sí, a ver, nosotros sabemos, todos sabemos en qué situación estamos, la tabla la conocés más o menos de memoria. Sí, no soy un tonto. Claro, pero el no mirar la tabla es no confundir, no saltear ningún escalón. Si vos salís pensando en el partido con un estudiante de casero, el de Adroé no lo vas a jugar de la misma manera. Entonces, acá vos tenés que enfocarte toda la semana pensando en Bronda-Droé, pensando en Quilmes, pensando en imponerte, en cómo va a salir el partido, cómo vas a llegar preparado, trabajar para llegar de la mejor manera a ese partido y darle todo al equipo para poder llevarnos los tres puntos. ¿Tiene que servir como experiencia lo que pasó en las primeras fechas del torneo pasado? Viste que en las primeras fechas del torneo pasado, cuando se dieron los resultados, ya parecía que llegaba diciembre, ya parecía que lo ganabas de punta a punta. Digo, en nosotros, en el mundo Quilmes, no en ustedes, ¿no? Digo, ¿tiene que servir como experiencia esto? Sí, a ver, yo no puedo decir cómo tiene que tomarse un triunfo, un empate, una derrota en ningún momento, ni un hincha, ni un periodista, nada, y no soy quien para decirlo. Yo sé que nosotros nos tenemos que mantener siempre con los pies en la tierra, y es parte de la respuesta anterior de no saltear ningún escalón, porque creo que a nosotros también nos pudo haber afectado en algún momento inconscientemente quizás ese comienzo. Bueno, entender que esta división es muy difícil, es muy complicada, que a veces mirándolo de afuera lees algún nombre de un equipo y cometés el error de subestimarlo y lo pagás carísimo, lo pagás con un torneo. Entonces, acá todas son finales y lo vamos a jugar como tal. Gracias, Gaby.